¿Cómo se está acompañando al gobierno de la provincia con el vicegobernador, el doctor Carlos Arce y también la gente de Liproda, que está trabajando todo su equipo, tanto el ingeniero Roa, los integrantes del directorio, el equipo técnico, para poder hacer estas entregas en este mes tan especial a toda la gente que resultan adjudicatarios de estas viviendas. Así que es muy importante estas entregas para todos, tanto para el municipio como para la gente también. Y ahora que hay municipios trabajar en el tema de los servicios, arreglar las calles, que lleguen los colectivos. Sí, un poco esa es la tarea que siempre nos compete al municipio, tratar de darle la accesibilidad en cualquier sector de la ciudad y bueno, darles también los servicios que correspondan a la recolección, como también seguramente a todo lo que es transporte urbano pasajero. ¿Cómo fue el fin de semana en la ciudad de Posadas, en materia turística principalmente? Bueno, en materia turística todavía estamos evaluando, creo que bastante bien, por la gran afluencia de gente en las playas que tuvimos, el movimiento en los lugares gastronómicos y en diferentes puntos de la ciudad, donde se notaba mucho movimiento de gente, que por ahí tenemos que recabar un poquito más de información en la parte de hotelería, a ver cómo fue el movimiento de este fin de semana, ¿no es cierto? Nosotros lo que pudimos observar en toda la ciudad era la gran cantidad de movimiento de gente que estaban en toda la ciudad prácticamente disfrutando de lo que hoy tenemos en Posadas. En cuanto a los controles, ingeniero, ¿cómo fueron? ¿Se realizaron? ¿Hubo bastante movimiento? ¿Bastantes infracciones también? No, no hubo tantos problemas, sí hubo muchos controles, la gente está cumpliendo con las normativas que corresponden, ¿no es cierto? Tanto a la parte de tánsito o las ordenanzas que están vigentes, así que no tuvimos grandes inconvenientes como para hacer notar. ¿Deja de ser Posadas una ciudad de paso para convertirse en una ciudad turística? Sí, yo creo que sí, se tiene la posibilidad, no solamente de lo que puede ofrecer Posadas, sino las zonas aledañas, donde tenemos la posibilidad acá con la parte hotelera, permitirle al turista que pernocte más de un día o una noche, que hace que ya deje de ser de paso la ciudad de Posadas, sino un punto más, diríamos, de llegada y también de turismo que tiene la provincia de Misiones.